¿Qué es la violencia? Un profesional, un docente que haga esto adelante de todos los chicos, más allá del resultado, más allá de los argumentos, más allá de algunos pretextos que puede tener, no puede suceder algo que realmente fue lamentable en todo sentido de la palabra. Claro, hacer lo que yo digo, no hagas lo que yo hago, es un viejo refrán, ¿no? Referido a que si los técnicos tienen que mostrar, bueno, acuérdense cuando yo era jugador, cuando yo les enseño y cuando yo les explico, ¿no? No se acuerden cuando yo reacciono ante el resultado adverso, como que se dio en el día de hoy. Lamentable todo punto de vista. Hay muchos chicos que a lo mejor están dolidos. A mí, este chico, Hitor González, el primer expulsado, el número dos, terminó el partido y él, al margen de la violencia, más allá de él, llorando por no haber podido ayudar a los equipos en esta definición. ¿Y cuánto cuesta muchas veces llegar a esta instancia y cuánto cuesta venir a jugar, digamos, cuartos de finales, semifinales? Estamos hablando de más de mil partidos, estamos hablando, digamos, de 21 clubes, estamos hablando de cuatro categorías, estamos hablando de un año de trabajo, realmente. ¿Alguien alguna vez me tiene que explicar? ¿Cómo va a cambiar la decisión? No la cambia. Si un árbitro se equivoca, no se equivoca. Se equivoca siempre. Alguna vez se equivocó a favor y otra vez se equivoca en contra. Pero no genera porque eso... ¡Suscríbete al canal!